Hola, hoy te voy a platicar qué es una pre-venta en nuestro secreto. Una pre-venta en nuestro secreto es la forma en la que garantizas tu producto antes de que llegue a México o se agote. Al momento de realizar tu compra verás el letrero de pre-venta. El tiempo de entrega es 5 semanas posteriores a tu compra, esto debido al tiempo de importación. Debes considerar que al ser una compra en pre-venta no aplica el tiempo estimado de envío. Te preguntarás ¿cuál es el proceso de compra en pre-venta? Paso número 1. Adquiere tus productos en nuestra tienda en línea. Paso número 2. Recibirás un correo con tu confirmación de pedido. Paso número 3. Posterior a las 5 semanas recibirás un correo de actualización de tu pedido. En este recibirás tu número de guía y un tiempo estimado de entrega. Esto dependerá de tu método de entrega y paquetería. Recuerda, todos tus datos se encuentran protegidos de acuerdo a nuestra política de privacidad, la cual puedes consultar en www.nuestrosecreto.com.mx. ¡Hasta luego!